Cuando nos hacemos conscientes de los ángeles, tiene lugar en nuestra vida un cambio muy importante. Nuestra conciencia se acrecienta y somos mucho más receptivos a la guía divina que nos llega a través de ellos. Nuestra vida transcurre entonces en un nivel y una dimensión totalmente distinta. Una dimensión mucho más elevada, luminosa y mágica. Conoce a los ángeles recoge descripciones y opiniones de diversos autores sobre nuestros hermanos mayores, los ángeles, y muestra la visión que de ellos han tenido diversos artistas de todos los tiempos. La presencia de los ángeles abrirá tu mente y tu corazón. No temas, ellos velan por ti y por tus asuntos. Tu ángel y tú formáis ya un equipo. Siéntelo en tu corazón y acepta su ayuda con gratitud. La presencia de los ángeles es un equipo. Siéntelo en tu corazón. Siéntelo en tu corazón. Siéntelo en tu corazón. La presencia de los ángeles es un equipo. Siéntelo en tu corazón. 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 Siéntelo en tu corazón